Desde una cerrajería de Rosario, alguien logra el milagro por mirar el cielo mejor y en el momento adecuado. Gastón Folatelli, investigadora adjunta del CONICET, sí, del Instituto de Astrofísica de la Plata, y Melina Berten, también investigadora adjunta del CONICET y del mismo instituto. Y el noticiero convertido en el espacio, estamos en el espacio. En un instituto de investigación. Los vamos a invitar a ver una imagen para que ustedes nos cuenten, acá atrás, mirá, acá tenemos, para que nos cuenten qué estamos viendo. Eso es un sistema binario, dos estrellas orbitándose la una a la otra y que lo que sucede en muchos casos... ¿Y ahí está? ¿Eso qué es? ¿La explosión? ¿La supernova? Eso es lo que nunca se había captado, se había escrito, se tenía conocimiento, pero nunca se había tomado. Eso es lo que pudo tomar Víctor. Sí, bueno, eso. Lo que vio Víctor es ese flash, ese primer flash, que no se había podido detectar antes porque ocurre en un tiempo muy corto. Y el justo estaba apuntando ahí. Increíble. Bueno, sí, en realidad la historia es un poquito más larga, ¿no? ¿Y qué importancia tiene esto a nivel astronómico y a nivel científico? Bien, ¿por qué nos enteramos hoy? Porque la supernova realmente explotó hace un año, ¿no? Salen las noticias hoy y todo porque fue recientemente publicado en la revista Nature, que es la revista más importante de ciencia, y que es realmente muy, muy difícil publicar en esa revista. Y fue un esfuerzo de casi un año conjunto, mayoritariamente de científicos argentinos. Nosotros somos los primeros autores del trabajo. ¿Podríamos decir que ustedes son los que completan el hallazgo porque empiezan a hacer las pruebas? Es el contexto teórico. Claro, qué impresionante. Ustedes dicen, sí, esto es impresionante. Nosotros cuando nos enteramos del descubrimiento de Víctor, que no nos enteramos por Víctor, sino nos enteramos por el comunicado internacional que comenta Víctor. Claro. Nos quisimos poner en contacto con él, hablamos por teléfono con él, y ahí él nos comentó lo que realmente había hecho. Cuando nos enteramos de lo que realmente había hecho, como nosotros trabajamos en esa área, nos dimos cuenta de la relevancia que tenía porque era lo que estaban buscando todos los relevamientos a lo largo del mundo. ¿Qué significa a nivel científico? Es muy importante porque, como te digo, se venían buscando desde los últimos años, hay muchos relevamientos de gente de Estados Unidos, de Japón, de Chile, poniendo un montón de dinero para tratar de encontrar a la supernova en este momento y fotografiarla justamente en ese momento porque la información que obtenemos en ese momento es única respecto de la estructura de la estrella y del mecanismo de explosión en sí mismo. Lo importante es justamente ese momento porque después la supernova cambia su brillo de otra manera y ya no podemos sacar esa información. O sea, esto queda en la historia de la astronomía. Por supuesto que queda en la historia de la astronomía y en la historia argentina porque realmente vale destacar que justamente esto, la dificultad que significa publicar en una revista como Nature y que sea dirigida por astrónomos argentinos radicados en Argentina y bueno, eso es realmente algo también histórico, más allá del descubrimiento en sí mismo que es increíble. No, sin ninguna duda, increíble. ¿Y qué importancia le asignan a la observación y a la curiosidad del aficionado en este caso? Porque aquí nos volvemos a encontrar con la genialidad que puede estar en una cerrajería hasta Yerignota de la provincia de Santa Fe. No, es maravilloso, es maravilloso que haya sucedido así. Nosotros tenemos mucho afecto con Víctor, estamos todos muy felices, yo lo veo y me emociono porque fueron meses y meses de hablar por WhatsApp, de charlar, de discutir, él estaba muy ansioso porque no entendía los tiempos. Pero él habla y parece un profesional, posta, un amante. Lo es, es de alguna manera. Cuando escuchaste por primera vez, ¿será verdad? Decís, uy, sí. No lo podíamos creer en realidad. Es un loco Rosario que mira el cielo y decís, le ganó a la NASA. Nosotros volvimos al país en 2014, fines de 2014, y no teníamos contacto con la red de aficionados, que es bastante seria. Y hoy en día los aficionados se consiguen cámaras que pueden obtener imágenes que después nosotros tomamos esas imágenes de Víctor y las analizamos. Nos llevó muchísimo trabajo hacer ese análisis. Pero las imágenes son de calidad equivalente a las que podemos tomar los profesionales. ¿Por qué aman el espacio? ¿Quiénes? ¿Nosotros? A mí es una curiosidad. Yo veo y me da curiosidad todo lo que pasa. Todo lo que hay. Todo lo que hay. Y la posibilidad de conocer otras civilizaciones, otras, bueno, no sé, ver cómo brillan las estrellas, cómo funciona el universo. Sí, tratar de responder un poco de dónde venimos y a dónde vamos también. Ahí está la historia. Y saber, en este caso, justamente con las supernovas, que siempre contamos nosotros que es lo que produce el material del que estamos formados nosotros. Ni más ni menos. Las estrellas lo producen y las supernovas nos lo dan, porque esparcen el material de la estrella. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a vos. Un orgullo.